Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chagalan chicos vamos a continuar con Moonlight y nuestra aventura mística En el episodio anterior vendí 11.000 vendí muchísimo Pociones Ahora quiero ver los encantamientos porque me gustaría encantar mi espada, ah miren ya puedo Cuesta 16.000 Cuesta mucho, en la próxima venta ya voy a poder comprarlo 16.000 es mucho dinero Osea pegó muchísimo más creo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Osea no sea pero le pegue un crítico por último 2.000 3.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000 8.000 5.000 6.000 6.000 Osea prefiero mil veces como lo comenté en el episodio anterior agarrar por ahora lo básico pero cuando empiece ya a buscar, a sacar objetos más valiosos voto a los básicos y me quedo con los valiosos y así puedo avanzar un poco más también dentro de la maforra y la idea obviamente es generar más ingresos porque queremos hacer mejoras así que para eso necesito sacar dinero aunque sea ya tengo más espacio en los cofres y eso ya igual es genial ahora igual me limita mucho al tener tan poco espacio para guardar cosas dentro de la maforra ya gran parte de los precios de las cosas que recojo de los tech y y y Esos palitos, estás a jugar a otro cilindro Ya, eso es lo que no esperaba, pero bueno, eso era lo que no quería que pasara, pero en fin, lo maté bastante rápido si hicieron cuenta, no me demoré mucho No voy a recoger ese palito porque no me sirve más eso, eso que se iba a caer, así, eso Ahora hay un lugar que no reviso, así que quiero ir para ver y revisar, no me quiero quedar con la duda de quién puede haber encontrado en otro cilindro Yo soy como de esos aventureros que no quieren abandonar nada hasta el final, hasta haber recorrido todo Ahora, he tenido suerte porque no me ha salido el dueño Podría entrar acá, o sea, ya se cerró, así que Y ver qué es lo que nos sueltan, porque esto es diferente a otro Ah, y solamente es un pedazo, fijas, pero me saltaron algo que yo no tenía nunca Ya, entiendo, entonces si vale la pena entrar a esos lugares porque... Te puede llevar tal vez un objeto más valioso Unas raíces Que son las cosas que necesito ahora para poder avanzar en las mejoras de mis cosas La verdad que de frente no le hacen nada No sé, la verdad que si no tienen nada A la verdad que podes enfrentar a ellos, no te devastan No, no sé, no tengo nada No, en la verdad que no tengo problemas O sea, no tengo voluntad de mis cosas No, es verdad que sí, es un histro No, lo puedo dejar prescribirte No, dé識olos Quiero acuerdas No, lo puedo dejar de usher No, deben durante los de truas No, no es un típico Un histro No, es un histro No, quiero decir No, no hablaré No, nada este objeto va a destruir un objeto hacia arriba y este objeto va a destruir un objeto hacia abajo pero prefiero mil veces cambiar esa hueá va a destruir ese objeto ahora no me deja cambiarlo porque va a destruir un objeto hacia allá lo sé, no puedo usar el de las armas esto solo está entendiendo esta es la misma ah no me mata ah i me mata Ya bueno, de aquí tengo que sacarlo que no tiene valor Esta guada va a destruir un objeto hacia arriba Por ahora, va a destruir lo que esta allá Ahora yo En mi inocencia Va a destruir el objeto de ese costado ¿Qué pasa? de hecho estoy ordenando para más o menos tener y saber qué es lo que tengo para vender al final no me sirve de nada tener millones de objetos sin valor no tiene sentido alguno tener objetos sin valor ahora de aquí creo que eso tiene menos valor de lo que es de lo que tiene el otro no se tiene eso tiene más valor eso no tiene un poco tiene valor no 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 que bote mucho con los objetos, la verdad, puta pura mierda ahora estas weas van a destruir objetos hacia algún lado al costado y esta weas hacia arriba claro, son objetos totalmente diferentes porque me está diciendo de que por lo menos esto esto va a romper hacia arriba y yo no quiero perder prefiero perder eso, ¿entienden? eso arrempeza el costado joder, no me conviene llevarme ese objeto porque al final me va a destruir algo ya me tengo que ir porque algo va a destruir, fíjense lo ordené de cierta forma para que no saliera tan afectado con la destrucción de los ítems que podría perder pero fíjense que no rompieron tanto, la verdad ahora voy a vender porque no es más fácil así, en serio voy a revisar el precio por si acaso voy a revisar el precio por si acaso es que no me acuerdo si es que estaba bien ese precio o no no, 200 era barato si no me equivoco eran 270 no entiendo por qué esos valores no se cambiaron se debería andar cambiado porque yo vendí o sea vendí objetos de ese estilo, hacerlo reforzado por eso no tengo nada por ejemplo ahí está, vendí 270 era el precio y por qué no se llenó o sea ahí debería poder tener el valor fijo de ese objeto por lo menos pero fíjense que aquí no me lo pone por qué no me lo pone será un error del juego no sé si se lo ha reforzado o sea ahora ahora la otra hueá no la voy a vender esta hueá no la voy a vender esa hueá me la dan nunca hueón tengo algunos cristales de esos pero o sea lo otro por ejemplo no me lo dan nunca no 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 ahora mi competencia que es la que la otra tienda que vende objetos es carísima no no un ladrón en base a mis precios esa tienda es mucho más cara no no pero no tiene nada que robar así que yo tampoco tengo nada que vender así que ya y vendí bastante vendí 9000 que estaba bastante bien o sea estoy vendiendo bastante bien no siento que esté vendiendo mal aquí aquí voy a mentir entonces ah miren fíjense una cosa aquí acabo de darme cuenta de algo puedo seguir reforzando el encantamiento vale 16000 más y me dan me dan 110 ahora lo que es armadura no pero lo que es arma sí bueno qué pasaría qué pasará cuando lo transforme en el siguiente nivel de cosas arma ah ok ah como que solamente bueno no importa pero ahora voy a juntar plata para otra cosa no para lo lo que tengo ahí ah 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 No pesa mucho, pero es increíble el juego, requieres mucho dinero, mucho, mucho dinero para poder llegar a ser bueno. Ahora, ya tengo la nueva arma, así que esa nueva arma, encantada, pega bastante más, pega 85, veámoslo acá, o sea, tengo 175 de vía, 91 de daño, oh, oh, nos ahogamos, no he grabado, o sea, si antes les hacía daño, ahora miren, de un golpe lo mato, no, esto los va a matar de un golpe, o sea, ahora no me interesa recoger esas weadas, lo que no he estado haciendo bien es que esos objetos, yo los puedo vender, dentro de esta mierda igual, pero me voy a guardar plata, ahora voy a guardar plata solamente para mejorar mis cosas de la casa, voy a evitar, fíjense que, lo que me está diciendo, me está diciendo, estos objetos van a romper algo hacia abajo, lo pongo hacia abajo, lo pongo hacia acá, y ya no va a romper nada, ahora, por qué dice que, pareciera que ha ido a romper algo, pero no estoy seguro, ok, bien, esa wea nunca la dan, así que no, no, pero ahora pego muchísimo más, o sea, de hecho me encantaría que me saliera el bosque, ah, se cayó, cada vez estoy más fuerte, entonces cada vez puedo resistir más, ahora lo que no mejora es Super City, este juego tiene un parecido a Isaac, pero yo diría que es mejor que Isaac, Isaac igual es, es bueno, pero no sé, me gusta más, me gusta más él, entonces tiene como más, no sé, más interacción, nada más, vamos a gastarte 16 mil en una mejora, entonces acá empezamos a decir que ese objeto no queremos perderlo, ese objeto tampoco queremos perderlo, ah, no, este objeto me da lo mismo, ahora lo que me extraña un poco, es que aquí dice que voy a perder este objeto, por qué, bueno, si es hacia abajo, no es hacia arriba, hacia abajo, y aún así, no sé, tendría que dejar objetos ahí que no tengan mucho valor, bueno, revisé todo, ahora el segundo, que este ha sido lo máximo que hemos llegado, pero por tema de espacio, yo no creo que por otra cosa, no creo que por otra cosa, no lo voy a hacer nada, es ahí, aún ni siquiera he abierto la otra hueá, pero por lo menos, sé, sé, sé que, sé que, que tengo que sacar esta juegada, o sea, ya tengo, tengo todo lleno, no, una mierda de objetos, para quién quieres hacer cagada de objetos, para nada, o sea, déjenme ver qué tengo, yo creo que ya en este momento, hay que irse, es la única mierda que hay que hacer acá, vamos a ver, saliendo de ahí, así que chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, comparten el canal, y los veo en un próximo, episodio de, Moonlight, así que eso, cuídense, cuídense,